Buenos días y bienvenidos a esta primera sesión que celebramos hoy conjuntamente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Fundación Naturi que bajo el título Innovación e Investigación en el Sector Energético nace con el objetivo de trasladar información actualizada sobre cuáles son los principales desarrollos tecnológicos en el sector de la energía y de alguna manera poder debatir alrededor de cuál debe ser el papel de la tecnología en este sector. Para esta primera sesión que celebramos en un formato híbrido con presencia física aquí en la sala y con más de 500 personas registradas para su presencia online contamos para la apertura con la presencia de los presidentes de ambas instituciones Eloisa del Pino, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Rafael Villaseca, presidente de Fundación Naturi, a quien cedo ya la palabra. Rafael. Gracias, muy buenos días, muy buenos días a todos y saludos y agradecimiento a todos los que están presentes en esta sala y los que se están conectando online. La verdad es que nos hace mucha ilusión poder atender y poder organizar esta jornada sobre investigación e innovación en el sector de la energía. Hablar de la investigación y la innovación en el sector de la energía no es nada nuevo. La verdad es que el sector de la energía ha sido tradicionalmente un sector donde ha hecho apuestas muy singulares y muy relevantes por cuestiones tecnológicas como es evidente a lo largo de su historia. Por razones obvias esto ha sido así y siempre ha sido uno de los puntales que ha empujado el desarrollo de la tecnología en España, en todo el mundo y en España sin duda alguna. Ha sido muy importante. Sin embargo, en los presentes momentos eso toma un alcance muy singular. Ya de una manera general, para atender a los famosos tres pilares que ha de cumplir cualquier política energética, sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y seguridad de suministro, las tres eses, es evidente que hay que atender a llevar a cabo y muy importantes inversiones en el campo de la tecnología y en el desarrollo tecnológico casi con seguridad de nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías aplicadas a la energía. Pero todo esto ha quedado tanto pálido al lado del enorme reto que tenemos sobre la transición energética, el cambio climático y la transición energética que impone. A partir de ahí, no solo en España sino en toda Europa, se hace evidente y así se recoge en las políticas y en los planes que han elaborado tanto Bruselas como el gobierno español, la absoluta necesidad de no solo confiar sino apostar por un cambio tecnológico, por la introducción de mejoras tecnológicas que permitan atender al importantísimo reto que significa la transición energética. Es más, está reconocido y es personalmente mi firme opinión que de no producirse cambios tecnológicos relevantes, el cumplimiento de los objetivos que nos hemos puesto para el cambio climático está en cuestión, sin duda alguna. Hemos de confiar pues, yo creo que además con una cierta tranquilidad, entre comillas, el que la tecnología, la investigación y el desarrollo proveerá, como lo ha hecho hasta ahora, de aquellos instrumentos, de aquellos nuevos avances que permitan hacer frente al grave reto que en el mundo de la energía abordamos. Así se reconoce por el sector, por las empresas y por los gobiernos. Por lo tanto, cumplimiento de los objetivos requiere de avances tecnológicos. La Fundación, como es conocido, dedica un capítulo importante de sus recursos y de su actividad a procurar, clarificar, plantear públicamente, aportar datos, opiniones relevantes y fundadas sobre los temas más importantes del sector energético a las personas que lo siguen y que tienen interés en él. Y debo confesar que teníamos un tanto olvidado en la importancia del tema de la tecnología, de la investigación y del desarrollo en nuestro sector. Bien, pensamos poner solución a ese problema de una manera inmediata y debo decir que con la inestimable colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a quien quiero agradecer a su Presidenta que hoy tiene la amabilidad de acompañarnos, el que lo ha visto y lo ha apoyado en una manera realmente digna de agradecer, hemos lanzado dos iniciativas que quisiera comentaros muy brevemente. La primera es, que está en marcha y en breves fechas tendremos ya alguna resolución, el primer premio de la Fundación Naturgy a la investigación e innovación tecnológica en el ámbito energético. Con la colaboración inestimable del Consejo Superior vamos a llevar a cabo este primer premio donde intentamos premiar aquellas iniciativas realmente relevantes que en este campo se están produciendo aquí ahora en España y que han de tener un impacto, un impacto relevante, un impacto prometedor en el ámbito energético. Se tratará pues de premiar las investigaciones disruptivas y los desarrollos prometedores en los que ya se está trabajando o se quiere empezar a trabajar de inmediato. Y la segunda es esta jornada, que esperemos que sea la primera de otras en las que pretendemos llevar también a la opinión ilustrada del sector la situación de la investigación en el mundo energético. Por eso estamos muy satisfechos de poder contar hoy con los excelentes ponentes que nos acompañan, que nos van a hablar de este tema y sin duda alguna, de nuevo, agradecer la presencia de la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por su apoyo y por su presencia en esta jornada. Debemos insistir, sin más investigación y desarrollo tecnológico, los objetivos del sector, por supuesto en el cambio climático, pero también en otros factores como la independencia energética, la reducción de riesgos geostratégicos o el abaratamiento de fuentes de energía primaria, está comprometido. Sin duda alguna, la investigación y la innovación han de venir en nuestra ayuda y lo están viniendo. Modestísimamente queremos colaborar en la divulgación del conocimiento de cuál es la situación y la situación que hoy afrontamos aquí en España. Y nada más, agradecer de nuevo a todos su presencia física o por conexión y desearles que esta jornada sea de todo su interés. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Cedo la palabra a Eloisa del Pino, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Efectivamente para nosotros, como decía Rafael, es un verdadero honor contar con Eloisa para la apertura de esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos por la asistencia, los que estáis aquí en la sala y también los que están conectados online. Gracias, Rafael. Ya ha explicado el presidente que hemos hecho una alianza que está empezando a caminar pero que va a dar seguro sus frutos con dos proyectos que tenemos sobre la mesa pero que serán el principio de otros muchos seguro. El premio Naturgy en el que hemos recibido, ya lo sabe el presidente, y lo comentábamos antes de empezar el acto, muchas candidaturas muy interesantes, innovadoras y algunas disruptivas que nos dicen cómo está la investigación en este sector en España y que yo creo que también para las empresas es muy interesante ver qué cosas se mueven por el mundo científico. Nosotros, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es el mayor organismo público de investigación en nuestro país. Somos 14.000 personas, nada menos, repartidas por todo el territorio nacional, en todas las comunidades autónomas hay al menos un centro del CSIC y nos dedicamos a todas las áreas del conocimiento humano, desde la biomedicina al espacio, geología, los materiales, biomedicina, ciencias sociales, humanidades, etc. Prácticamente a todas las áreas del conocimiento humanos. Hacemos investigación básica, hacemos también mucha investigación aplicada y en estos últimos meses estamos haciendo un enorme esfuerzo por mejorar, porque el Consejo mire mucho más hacia afuera de lo que ya lo venía haciendo. Hemos desarrollado un plan de innovación y transferencia, aquí está la vicepresidenta de innovación y transferencia del Consejo, un plan llamado Converge, y hemos puesto en marcha otras iniciativas, como por ejemplo Science for Policy, ciencia para ilustrar las políticas públicas. Estamos trabajando con todas las administraciones y particularmente con los ministerios y mucho con el ministerio que hoy nos acompaña aquí, que una de sus representantes nos acompaña aquí con el MITER y los otros ministerios para asesorar en todo el tipo de políticas, energéticas, pesqueras, agrícolas, etc. Estamos en esa dirección y también tenemos en marcha una iniciativa que es Itinerario de Cicerón en la que durante un día invitamos a periodistas científicos, a las grandes y mejores empresas de nuestro país y a las administraciones públicas, a pasar un día en el CSIC a que seis de nuestros científicos expongan lo que están trabajando en cada una de sus áreas y que forjemos de esta manera alianzas. El CSIC ahora quiere mirar hacia afuera, hacia las empresas. Muchos institutos del CSIC, por su nombre, tenemos 124 institutos, como decía, el Instituto de Catálisis y Petróleoquímica es evidente que se dedica a temas energéticos, pero también tenemos otros muchos que no parece tan evidente por su nombre que se dediquen a la energía, porque nosotros analizamos el sector de la energía y contribuimos al sector de la energía desde una perspectiva multidisciplinar y cada vez lo hacemos así con todos. Hemos desarrollado, por ejemplo, un mecanismo nuevo que ya tiene unos pocos años, pero en realidad es muy novedoso, en el que reunimos a todos los investigadores del CSIC de distintas disciplinas que trabajan en un área. Este mecanismo lo denominamos internamente las plataformas de investigación, forma parte de ellas todos los investigadores que trabajan en un tema, por ejemplo en cáncer, por ejemplo en arqueología y en otros muchos. Y tenemos una de estas plataformas que coordina aquí nuestro compañero que se dedica al estudio de la energía, a la investigación sobre energía, TransEner se llama esta plataforma. ¿Qué hacemos ahí? En todos estos mecanismos que les explico lo que hacemos es identificar un tema que sea a la vez científico y de preocupación social. La característica que tienen que cumplir los temas que analizamos en estos distintos mecanismos de investigación son esa doble característica, ser una preocupación científica y una preocupación de nuestra sociedad. Claramente la energía, los retos energéticos son una gran preocupación de nuestra sociedad. Hace algunos años hicimos un ejercicio, unos muy pocos años, hicimos un ejercicio de prospectiva. En el ámbito de la energía, ¿cuáles son los temas que el CSIC y las empresas tienen que atender hasta 2030? Y publicamos uno de nuestros libros blancos en el ámbito de la energía. Tenemos 14 de distintas áreas. Hay uno dedicado a la energía que pueden descargarse en nuestra página web, está en inglés y en español. Y en ese libro identificamos diferentes desafíos energéticos. Uno, por supuesto, es la producción de renovables, resolver el problema del almacenamiento y el aprovechamiento, la descarbonización y la electrificación industrial, las tecnologías del hidrógeno y también otra serie de incertidumbres que es muy importante atender y de las que vamos a hablar hoy. Una es la incertidumbre que la propia disrupción tecnológica que vivimos, a la que la propia disrupción tecnológica que vivimos nos hace afrontar. Las tecnologías en todas las áreas avanzan muchísimo y a toda velocidad. No sabemos qué nos vamos a encontrar en los próximos años, pero que en todo caso será un reto para el sector. Otro elemento de incertidumbre es cómo aplicar las políticas de cambio climático y transición energética en las comunidades, en la ciudadanía. Cómo recibe la ciudadanía, a veces de manera problemática, porque supone un cambio a veces marginal, pero a veces central en sus vidas. O cómo, por ejemplo, abordar el enorme problema del negacionismo y sobre todo cuando éste se defiende incluso por algunos responsables públicos. O luego, por supuesto, cómo tratar la resistencia al cambio en los procedimientos industriales, etc. Es decir, hay muchísimos retos que abordar. Nosotros tratamos de abordar todos ellos desde distintas disciplinas en el CSIC, desde las ciencias sociales, desde la química, etc. Antonio, por ejemplo, trabaja en el Instituto de Tecnología Química del CSIC y él es el coordinador de esta plataforma que les mencionaba. Trabaja en el desarrollo de nuevos catalizadores, de la eliminación de contaminantes, etc. Marisol, que también es investigadora del CSIC, es una investigadora que, sobre todo, si yo tuviera que utilizar un adjetivo, diría que es disruptiva. Tiene nada menos que una ERC, que es una ayuda de la Unión Europea a investigadores excelentísimos. No excelentes, sino excelentísimos. Es muy difícil de conseguir, muy competitiva. Es una persona muy creativa y una gran científica. Solamente les presento a ellos porque solamente ellos son los míos. Creo que hoy vamos a tener una jornada apasionante y estoy segura que cumplirá con las expectativas que ustedes tienen. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eloisa y Rafael. Bueno, parece muy claro que la tecnología va a ser crucial ante los retos, sobre todo ante los retos que tenemos por delante. Bueno, conocer cuáles son las áreas de mayor desarrollo potencial es el objetivo de esta primera parte de la sesión. Luego pasaremos al debate. Para esta primera parte, contamos, como nos decía Eloisa, con dos expertos de primer orden, como son Marisol Martín González y Antonio Chica. Ellos nos van a dar una visión sobre qué tecnologías se pueden considerar más prometedoras y en las cuales el Consejo Superior de Investigaciones Científicas está enfocado especialmente con una doble visión entre el corto y el largo plazo. Bueno, empezaremos por el largo plazo y para ello contaremos con la ponencia de Marisol Martín González. Bueno, Eloisa ya ha mencionado alguna cosa, pero Marisol es coordinadora del área global en materia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a la que están adscritos 42 institutos y profesora de investigación en el Instituto de Micro y Nanotecnología del Consejo. Dirige un grupo de investigación interdisciplinar en energía y es académica de la Real Academia de la Ciencia. Marisol, muchas gracias por tu disponibilidad, por estar aquí con nosotros y sobre todo por atreverte a mirar a ese largo plazo que es por donde vamos a empezar, que parece lo más complicado. Muchas gracias y te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias a Naturgi por esta iniciativa que me parece muy interesante porque siendo investigadores del CSIC normalmente es difícil acceder a las empresas y este tipo de iniciativas la verdad es que son muy buenas para nosotros. En primer lugar, bueno, pues se me planteó el reto de presentar la energía en el CSIC como coordinadora del área materia y tengo unas transparencias que un poco Luis ha resumido muy brevemente, pero bueno, intentaré ir más o menos rápido para no repetirme mucho con respecto a lo que ella ha planteado. Bueno, pues el CSIC es un socio estratégico y nos dedicamos a la investigación, a la tecnología y a los servicios en muchísimas áreas, pero aquí vamos a centrarnos en energía. Si queremos definir lo que es el CSIC, pues podemos hablar que es investigación, innovación, transferencia, asesoramiento y tenemos un gran talento de personas trabajando en nuestros laboratorios. Como bien ha dicho la presidenta del CSIC, somos más de 13.000 personas trabajando en el CSIC, de los cuales más de 4.000 personas son investigadores que abarcan todos los ámbitos de la ciencia y de las humanidades. Bueno, esto de los institutos ya los ha resumido la presidenta, de tal forma que somos 121 centros de investigación, de los cuales 69 son propios y 50 son mixtos con universidades de España. También tenemos Centro Severo Ochoa y Unidades María de Maectu, que son los centros más... Este es el título que da el ministerio a los centros más excelentes en investigación en España. Y de ellos podemos decir que 13 centros son Severo Ochoa y 4 Unidades María de Maectu. El CSIC también tiene grandes infraestructuras, algunas de ellas como la Estación Biológica de Doñana o el barco del Esperides, no son muy conocidas, ni tampoco la Sala Blanca de Barcelona, pero la verdad que la investigación que sale de esas grandes instalaciones es extremadamente buena. También hay otros ejemplos como la base de la Antártida de Juan Carlos I, que todos estos son instalaciones que el CSIC mantiene. Bueno, también tenemos un laboratorio de alta seguridad biológica en el CISA, que es donde se han realizado ensayos, por ejemplo, del COVID. En cuanto a la investigación, pues Eloisa lo ha dicho perfectamente, recorremos todas las áreas del conocimiento, desde la física teórica hasta las humanidades, y todos los centros están divididos en tres áreas, sociedad, vida y materia, de las cuales yo soy la coordinadora del área materia. Bueno, las capacidades que tiene el CSIC en energía, Eloisa también ha comentado sobre los distintos libros blancos que se han realizado en el CSIC en los últimos años. El número 8 corresponde a energía limpia, segura y eficiente. Allí podrán encontrar mucha más información de la que hoy Antonio y yo les comentaremos. Son libros gratuitos que se pueden descargar de la página web del CSIC. También existe una revista en la que ha habido un número bastante reciente dedicado a energía, donde también se puede encontrar más información de lo que comentaremos hoy. En cuanto a las líneas disruptivas, he intentado hablar de otras líneas disruptivas que están fuera de la plataforma de la PTI, para no soloparnos y que puedan tener una visión más o menos clara de todas las cosas que se hacen en el CSIC. Y también hablaré un poco sobre la oferta tecnológica del CSIC. En cuanto a las líneas disruptivas, he de decir que el CSIC tiene más de 130 proyectos en energía. Como comentaba Eloisa, son proyectos disruptivos para investigadores excelentes y son ideas rompedoras en todos los casos. Y hay más de 130 proyectos que ha tenido el CSIC en estos momentos. Y son proyectos que abarcan todos los campos, desde biocombustibles, nuevos dispositivos, nuevos métodos de medida, todo ese tipo de cosas. Aquí he elegido tres ejemplos de proyectos RC que están ahora mismo en funcionamiento. He elegido un proyecto Starting, un Consolidator y un Advance, que son las tres tipologías de proyectos que hay. En el caso de la RC Starting, el proyecto se denomina 3D Scavengers. Este proyecto lo que busca es utilizar distintas tecnologías y aunarlas en un mismo dispositivo para conseguir energía del ambiente y que con esa energía se puedan dar energía a wearables. Los otros dos proyectos que he elegido están dentro de la misma temática, pero son ideas diferentes en el sentido de que intentan solucionar otras alternativas para conseguir energía para dispositivos inalámbricos y dispositivos que llevamos encima, los que llamamos dispositivos portátiles. En el caso de la Consolidator, el proyecto que he elegido se llama COULT, que es un proyecto que dirige la investigadora Cristina Vicente y en este proyecto lo que se propone es utilizar all day cooling, se llama, dispositivos de enfriadores radiativos a los que no tienes que dar energía, pero que son capaces de enfriar en España un edificio 12 grados simplemente por tenerlos encima del edificio. Con lo cual hay un ahorro considerable en cuanto a la energía eléctrica que se consume en enfriar ese edificio y además funcionan como radiativos por la noche, con lo cual la casa nunca se calienta. En el caso del Power by You, este es el proyecto que yo lidero y lo que estamos intentando es sacar o conseguir utilizar el calor que desprendemos nosotros. Si nos tomamos una imagen térmica, todos nosotros desprendemos calor y lo que se pretende con el proyecto es utilizar ese calor, convertirlo en energía eléctrica y poder dar energía a dispositivos que llevamos puestos o a dispositivos médicos. Es un poco el objetivo de ese proyecto. Eso son líneas ciertamente que son más a largo plazo. Ahora mismo se están desarrollando los materiales, se están desarrollando los dispositivos, pero sí que es verdad que estos tres casos, estos tres ejemplos, terminan con un dispositivo final. Al final de estos tres proyectos habrá una prueba de concepto. Elegido otros proyectos que ahora mismo están en funcionamiento en el CSIC. Este proyecto se llama Calvi 2030. Es un proyecto europeo que está financiado con más de 15 millones de euros. En este proyecto se trata de realizar una descarbonización. En este caso, se va a testar en una central térmica de la Pereda, en Asturias. Aunque el proyecto pretende desarrollar esta tecnología en tres sitios diferentes. Uno de ellos es Suecia, el otro ahora mismo no recuerdo, pero bueno, sí, tres sitios diferentes. Y el objetivo es capturar más del 99% del CO2 que se emite a la atmósfera para que ese CO2 no se emita. Otro proyecto que se llama Fraction, también es de biorefinería. y en este caso lo que pretenden es utilizar un proceso novedoso en cuanto al fraccionamiento de la lignocelulosa, de tal forma que lo que pretende es hacer lo que llaman biorefinerías de segunda generación y se pretende que esa biomasa que no podemos consumir o sea, que tiramos normalmente, se puede utilizar en generar energía. Esa energía, por un lado, se puede producir o bien como hidrógeno, como metano, como... Bueno, hay distintas maneras. Otro proyecto que a mí me ha parecido muy interesante y, bueno, he puesto el ejemplo de este proyecto pero es verdad que hay muchos grupos en el CSIC que están trabajando ahora mismo en esto, que es la electrolisis de agua de mar para generar hidrógeno. Se están utilizando distintas membranas poliméricas que se disertan dentro de la pila de combustible de tal forma que lo que se consigue es hacer una osmosis al mismo tiempo que se hace la reacción por la pila de combustible. Otro proyecto también que es muy interesante es este que es para producción de hidrógeno del Instituto de Ciencia de Polímeros y lo que pretenden es utilizar herramientas de inteligencia artificial y herramientas de FT, de cálculos de primeros principios para mejorar toda la estructura de la de la pila. Otro de los proyectos también que es bastante interesante he elegido este del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid pero hay muchísimos como digo muchísimos institutos trabajando en distintos tipos de distintas soluciones al problema por así decir es el proyecto llamado LION que lo que hace es también utilizar herramientas de inteligencia artificial para descubrir nuevos cátodos nuevos ánodos nuevos electrolitos y ahora mismo ese tipo de tecnología de utilizar herramientas artificial o sea inteligencia artificial y de utilizar primeros principios está siendo muy efectivo. Otro proyecto también que nació a partir de una RC es este del Instituto de Materiales de Barcelona donde lo que desarrollaron fue un sistema para generar polímeros de tal forma que tuvieran un gradiente y de ese gradiente poder ir midiendo y generar de una forma rápida un testeo rápido distintos tipos de electrodos para celulas solares o para dispositivos termoeléctricos con una aplicación en muchísimos campos. También añadir otro proyecto que es bastante interesante que es un proyecto que viene del Instituto de Materiales de Sevilla en este proyecto lo que hacen es utilizar células solares de concentración con unos filtros y entonces con estos filtros lo que hacen es que por un lado filtran la energía que es efectiva para la célula solar para que la célula solar genere energía y por otro lado toda la longitud de onda del sol que no es interesante para la célula solar la envía a una torre de concentración donde se almacena de forma térmica y de ahí se produce evaporación de agua que mueve un motor. Bueno esos son algunos de los ejemplos Antonio les contará muchos más también que dentro de la plataforma pero bueno por hacer también un poco de publicidad del CSIC me gustaría decir que el CSIC tiene un catálogo de oferta tecnológica donde están todas las patentes que se han realizado en los últimos tiempos es muy fácil de encontrar de hecho está dividido por temas la página web que he elegido aquí donde tienen aquí he puesto el link es la correspondiente energía y he elegido dos ejemplos uno de ellos son por ejemplo esto que son unos metamateriales que tienen una alta eficiencia para a través de la absorción de la luz calentarse hay distintos tipos de estos materiales con distintas tecnologías pero bueno aquí está un ejemplo que he cogido del instituto del ICN2 y este otro para también comentar que no solamente se hacen desarrollos en cuanto a materiales sino que también se están haciendo desarrollos en cuanto a dispositivos o bien de medida o bien de aplicación final y bueno pues nada con todo esto ya me gustaría terminar y básicamente decir que bueno pues que esto lo veo como una oportunidad de colaboración y de abrir sinergias con empresas y que por eso se lo agradezco muchísimo muchas gracias muchas gracias Marisol sin duda bueno hemos hablado de inteligencia artificial almacenamiento fotovoltaica todo temas claves en los próximas décadas y muy complementarias todas ellas sin duda bueno mucho trabajo por delante pero merece la pena seguro explorarlas todas bueno para complementar esta visión más a largo plazo vamos a irnos ahora un poquito más cerca y para ello contamos con la participación de Antonio Chica que sí que nos dará una visión de aquellas tecnologías que están más maduras o más cerca de estar maduras para su implantación Antonio como ya se ha mencionado es coordinador de la plataforma temática interdisciplinar Transcener del Consejo Superinvestigaciones Científicas de la que forman parte de 20 institutos es investigador del Instituto de Tecnología Química del CSIC y de la Universidad Politécnica de Valencia y vicerector del Centro de Excelencia Severo Ochoa Antonio muchas gracias también por estar aquí con nosotros y te cedo la palabra bueno pues buenos días yo quiero unirme a los agradecimientos de mi compañera Marisol por esta invitación y por darnos la oportunidad de no solamente presentar líneas disruptivas sino todas aquellas líneas en las que tenemos investigaciones muy cercanas ya a la transferencia y en eso me voy a centrar fundamentalmente sería el paso siguiente a lo que Marisol nos ha incluido como o nos ha descrito como investigaciones disruptivas y que serían por decirlo así pues esa cantera ¿no? de donde vamos extrayendo ideas y después ir desarrollando disculpar e incrementando lo que es el nivel de transferencia de investigación para conseguir que finalmente se traduzca en un producto bueno pues yo quería antes de empezar simplemente crear el contexto aunque todos lo conocemos pero crear ese contexto a través del cual pues la energía está pues ahora mismo estamos asistiendo una transformación de la energía estamos en una transición estamos intentando resolver problemas como los que tenemos ahora que son los relacionados con el agotamiento relacionados con la contaminación y relacionados con lo que es el suministro de estos tres ya el agotamiento queda como en un segundo plano ¿no? porque realmente lo que interesa sobre todo es la contaminación y el suministro debido a los problemas que todo el mundo bueno que todos ya sabemos en el caso de España es importante es especialmente digamos el impacto de la energía y de cómo se manifiesta es especialmente interesante ya que estamos prácticamente con un 70% de las importaciones de energía externa y eso condiciona mucho pues nuestro sistema energético como os decía al final lo que tiene que ver con el agotamiento ya pasa a un segundo plano y lo que es y en lo que se tienen que centrar ahora esa transición energética es intentar resolver los problemas de contaminación sobre todo los relacionados con el efecto invernadero y las emisiones de CO2 y luego pues el caso del suministro y distribución que hoy en día con la guerra de Ucrania pues estamos asistiendo a un problema intenso en lo que en el suministro por ejemplo de gas natural que está llevando a grandes problemas en diferentes países como son pues Alemania fundamentalmente bueno pues para conseguir paliar estos tres problemas está claro que hay que buscar alternativas y estas alternativas sí o sí pasan por las renovables y pasan por las renovables porque son fuentes de energía inagotables como dice ahí son accesibles están distribuidas en diferentes orígenes y además no emiten emisiones emisiones nocivas pero lo que es más importante es que estas energías aún estando disponibles en la naturaleza necesitamos desarrollar tecnologías e ideas como las que María Jesús ya ha expuesto para poder captar esa energía y transformarla en una energía útil y además esos desarrollos tecnológicos deben de formar parte de unos procesos procesos que deben de ser lo más sostenibles posible de manera que al final tengamos lo que es o lo que se denomina una economía circular en torno a esa generación de energía pero no solamente eso sino que además si queremos hacerla realidad y queremos que se transfiera y que sea un producto ya que se lo ofrezca al ciudadano debe de ser social y económicamente viable ¿vale? entonces todo eso pues tenemos por ejemplo que el CSID es capaz de abordar con fundamento tecnológico con estudios a nivel básico y también con estudios de transferencia pues tanto las energías para conocer pues cuáles son las bases cómo funcionan cómo a partir de ellas y de ese conocimiento básico podemos desarrollar tecnologías tecnologías que son capaces de extraer esta energía de una manera eficiente pero además podemos también trabajar en implementar procesos hacer intensificación de procesos que permita pues que esos desarrollos tecnológicos ya no solamente queden en un cajón sino que también puedan ya estar en unos escalados o en unos terrellas más altos que ya puedan pasar a la industria y presentar a la sociedad para ver si son ya viables y es aquí donde la industria puede colaborar o puede trabajar con nosotros para que al final esas ideas desarrollos puedan ser llevados de manera real a la sociedad por supuesto en todo este mar magnum también están pues todas las políticas científicas instituciones y demás que yo creo que a todos los niveles siempre tienen un input bueno pues es importante que al final con todo esto lo que tendamos es a obtener pues un sistema energético sostenible que además sea libre de emisiones y todo eso pasa por una transición de los fósiles a las renovables en los que tenemos que llevar esas energías renovables a todos los grandes consumidores y además si eso se consigue conseguiremos lo que ahí pone también reducir las emisiones de efecto invernadero que es uno de los objetivos finales que se ha marcado la Unión Europea sobre todo para 2050 esa transición plantea los retos que ahí tenéis retos que van desde desarrollar mejor la generación renovable desarrollar tecnologías de almacenamiento eficiente descarbonizar todos los sectores que se puedan de la parte de los sistemas de los sectores energéticos descarbonización que debe ir a nivel industrial a nivel de movilidad a nivel residencial y cualquier aspecto de la sociedad que esté relacionado con energía y además también pues esas tecnologías de hidrógeno tan importantes y que pueden resolver problemas si no generales si bastante puntuales y eso es lo que en el pacto verde de alguna manera se refleja y es que pues bueno ese pacto verde lo que ya nos dice y lo que han firmado en Europa es que para 2050 debemos de estar en una neutralidad climática sin emisiones de CO2 que además haya una integración de todo el mercado energético y para ello debe de ser un sistema interconectado esta es una de las grandes vulnerabilidades que se encuentran en Europa es decir esa interconexión entre los lugares de producción y de consumo de energías renovables pero además debemos de ir también en primera línea con la digitalización y sobre todo respetar la neutralidad tecnológica que luego tendremos oportunidad de hablarla un poco en la mesa y también pues ese pacto verde como no pues menciona el hecho de la pobreza energética importante porque al final lo que se pretende es que a nivel de usuario a nivel de la sociedad pues por lo menos sea accesible una cantidad de energía mínima que le permita mantener pues un estado de vida suficientemente adecuado bueno pues teniendo en cuenta esos retos una de las mecanismos por decirlos así de los que ya nos ha hablado Luisa pues son en el CSIC son las plataformas plataformas temáticas que lo que hacen es aglutinar grupos del CSIC dentro de un tema concreto con el fin de encontrar soluciones lo más rápidas posible y este es el caso de la PTI Transgener que es una plataforma centrada fundamentalmente en lo que es la energía y todo lo que tiene que ver con desarrollos energéticos y aquí quizás lo interesante de estas plataformas es que aglutina grupos de investigación de muy diversa índole son interdisciplinares y esto ayuda a acelerar los desarrollos y que estos desarrollos puedan llegar cuanto antes a la industria y con ello por tanto a la sociedad se trata por tanto de unas plataformas en las que la interdisciplinaridad es muy importante y que es lo que puede ayudar a acelerar lo que es la transferencia de todos esos desarrollos que se tienen en el CSIC y que pueden aportar a la sociedad importantes ventajas aquí simplemente es una estructura de esta PTI en donde yo solamente os voy a mencionar lo que creo que es importante como son las áreas áreas en las que esta plataforma está trabajando que son en generación en almacenamiento en descarbonización en tecnologías del hidrógeno y en electrificación siendo la electrificación un área transversal que puede ayudar al resto a manifestarse de una manera mucho más eficiente y luego un dato importante o una estructura importante que veis ahí al final que son las infraestructuras las infraestructuras son fundamentales a la hora de hacer un buen trabajo de investigación porque nos permite hacer análisis y estudios que no están al alcance de cualquiera y que esto nos puede ayudar a que esos dispositivos y tecnologías que ahora están empezando en el mercado pues analizarlas y ver la vida que tienen cómo se van a comportar y si realmente tienen un interés y un impacto importante donde se van a instalar aquí os muestro pues los números que tenemos en estas plataformas en donde os voy a hablar de una manera rápida pues dentro de la generación renovable pues de una biorefinería de combustibles dentro del almacenamiento eficiente pues os hablaré de una forma de almacenamiento en baterías de flujo redos en la descarbonización industrial pues dos procesos que tenemos en marcha uno de ellos ya nos ha hablado Marisol que es la captura de CO2 mediante calcio es el calcio en looping que se llama esa tecnología o la oxycombustión y en tecnologías del hidrógeno como no pues esa manera de producirlo de la manera más verde posible a mí me gusta más llamarla producción de baja emisión no verde porque si empezamos con los colores empezamos con un lenguaje aparte que al final cuesta un poco de memorizar y aparte de la electrolysis para generar hidrógeno pues también tenemos un proyecto muy interesante de una hidrogenera hidrogenera que como veréis luego os mostraré algunas partes importantes de esta hidrogenera e ideas que han hecho pues que sea quizás la única en España cuando esté lista que tiene esas capacidades y los tres bancos de ensayos que después si me da tiempo os cuento algo más pero bueno eso lo podemos dejar para el final por si no me da tiempo en cuanto a la generación renovable biorefinería es un concepto muy importante que tiene en cuenta la economía circular porque es capaz de a partir de residuos de cualquier tipo en nuestro caso hemos abordado los residuos agrícolas producir a partir de ellos por diferentes procesos combustible de barco y combustible de avión jet fuel tener en cuenta que estos dos sectores de la movilidad son muy difíciles de electrificar con lo cual tienen que seguir con los combustibles que actualmente utilizan lo que podemos hacer es cambiar esos combustibles de naturaleza fósil pues a naturaleza renovable ahí veis dos tipos de biorefinería una centrada en residuos linocelulósicos con diferentes unidades y cuyo final es producir esos combustibles de barco y esos combustibles de avión y una segunda biorefinería que tenéis abajo de lo que se hace ahí que son transformar residuos oleaginosos es decir aceites en combustibles y esas dos biorefinerías necesitan como cualquier refinería ya no biorefinería como cualquier refinería necesitan gran aporte de hidrógeno porque es la base para poder generar combustibles con moléculas orgánicas hidrogenadas y ese hidrógeno también lo producimos ahí in situ con diferentes unidades mediante gasificación y posterior separación de hidrógeno o bien mediante reformado de residuos de la industria vitivinícola que pueden producir ese hidrógeno de una manera eficiente y todas esas tecnologías que ahí tenéis todas tienen bien implementación de procesos propias del CSIC patentes de catalizadores propias del CSIC o bien configuraciones propias del CSIC es muy interesante ahí tenéis las diferentes unidades en las que estamos trabajando y fijaros importante TRL estamos prácticamente en todas por encima de 5 eso significa que ya estamos en una prueba de concepto muy cercana a la transferencia de manera que cualquier industria que esté interesada y ya tenemos bastantes acuerdos establecidos con empresas podrían ser unidades de futuro a tener en cuenta para la producción de estos combustibles que os ya mencionaba avión barco e hidrógeno también bueno pues eso es en la producción pero también tenemos en almacenamiento eficiente en este caso estamos hablando de baterías de flujo redox son baterías con un concepto totalmente diferente a las de litio y además estas pueden utilizarse para el almacenamiento a gran escala lo cual es muy interesante para almacenar energía renovable y empezar un poco a paliar ese problema de la intermitencia que tienen las energías renovables fijaros aquí simplemente para que hagáis una idea de cómo es esta tecnología esta tecnología si veis el esquema tenéis depósitos depósitos de electrolito que están separados del resto de la batería eso significa que tenemos desacoplada la potencia de la cantidad de energía que podemos almacenar que se almacena en el electrolito con lo cual esto es muy interesante desde el punto de vista de la capacidad de almacenamiento que puede ser tan grande como volumen de electrolito coloquemos y además este tipo de baterías son capaces de estabilizar muy bien la señal de entrada red con lo cual tenemos dos digamos dos objetivos cumplidos interesantes que es el almacenamiento a gran escala con una batería donde potencia y capacidad están desacoplada con una seguridad extrema estas baterías no tienen el problema de explosión nunca lo van a tener pero que además estabilizan la señal ahí veis un poco cómo está la historia de esta batería que ya hicimos en el 2021 pues una batería de un kilovatio eso era simplemente para prueba de concepto de ahí pasamos a 10 kilovatios en el 2022 en el 2020 a finales de 2022 ya teníamos la de 50 y actualmente estamos probándola en campo y en julio será trasladada a una comunidad energética para hacer ya la prueba en campo real ahí tenéis algunas fotos de cómo hemos desarrollado todo el sistema de producción de esa batería en donde bueno en el CSIC teniendo en cuenta que nos dedicamos a una investigación que siempre está a nivel de laboratorio llevar a cabo ese tipo de dispositivo y fabricarlo ha sido un esfuerzo importante en cuanto a captura de CO2 una de esas partes ya nos la ha comentado Marisol que es esa primera que es descarbonización a nivel de térmicas que lo que se hace es capturar ese CO2 de las térmicas de alguna manera para no emitirlo este es un proyecto de envergadura realmente como ahí veis en lo que se trata es de ya en campo real en un osa en una térmica pues hacer esa captura de CO2 os digo que el reactor de captura ya está construido y está funcionando que empezó la semana pasada y además con resultados mucho mejor de los esperados es decir no se lo creen casi ellos mismos porque esperaban estar en unos niveles que han sido completamente superados y están en más de prácticamente no están en el 99 están en el 100% no están detectando CO2 a la salida pero además hay otro tipo de ideas muy interesantes como es la segunda parte de ahí en donde lo que se están desarrollando son pilotos para la captura en lugares en fuentes dispersas eso es interesante porque imaginaros ese sistema puesto en un barco que trabaja con o que funciona con combustibles fósiles donde ese CO2 puede ser capturado allí en situ y cuando llegue a puerto después puede extraerse ese CO2 y volver de nuevo a funcionar dentro del barco cuando vaya en camino con lo cual estamos descarbonizando este tipo de medios que son de transporte que son muy difícil de eliminar sus emisiones de CO2 y el último es un sistema que está relacionado también con la captura de CO2 pero en este caso generando al mismo tiempo hidrógeno este ahí os os muestro algunas de los quería un poco hablaros pero por tiempo no va a poder ser quería hablaros de cómo es ese sistema de captura de CO2 simplemente para que veáis algunas fotos de reactores estos son ya reactores reales que están construyéndose y están funcionando y están siendo prueba de concepto para esta captura de CO2 también en descarbonización trabajamos en oxicombustión y en la oxicombustión de lo que se trata es de poder generar hidrógeno al tiempo que oxígeno y ese oxígeno utilizarlo para la combustión con lo cual vamos a obtener agua y CO2 como único subproducto de manera que ahora el CO2 es muy fácil de capturar porque se puede separar muy bien del agua y como no se utiliza aire no tenemos nitrógeno no hay que separar pues ahí también se están trabajando en unidades tanto para térmicas como para gasificadores con lo cual al final vamos a tener electricidad CO2 y agua algunas de las membranas también desarrolladas que a nivel de escalado ya están funcionando y que son capaces de producir hidrógeno a partir de portadores como puede ser amoníaco como puede ser metano en el caso del hidrógeno también tenemos como os decía estamos ahora mismo construyendo una hidrogenera esto es un acuerdo con una empresa Zoilo Ríos y esta hidrogenera tiene como particularidad que va a ser capaz de surtir tanto a camiones como a coches pero además con una tecnología de control propia y de predicción en cuanto a lo que sería la generación in situ de ese hidrógeno mediante paneles solares ahí tenéis algunas fotografías del lugar donde vamos a instalarlo y se va a generar hidrógeno in situ por electrólisis y luego ese hidrógeno generado ahí por diferentes compresores tiene la posibilidad de llevar alta presión y media presión 900 bares y 300 500 bares de manera que así se puede surtir hidrógeno para camiones y coches pero también en electrólisis para generar hidrógeno mediante membranas poliméricas aquí se están trabajando en componentes propios con desarrollos de materiales que permitan la baja temperatura en electrolizadores para generar ese hidrógeno pero también en alta temperatura que es el futuro porque la electrolisis de alta temperatura es mucho más eficiente y aquí también se están desarrollando electrolizadores quizás este está en un terreno un poquito más bajito pero que se espera tener en 5 años ya electrolizadores de 10 kilovatios que son muy interesantes finalmente ya paso a las infraestructuras por no estenderme más y aquí mencionaros esto por ejemplo que es el primer banco de ensayos de alta capacidad 50 kilovatios que es capaz de testar tanto pilas de combustible como electrolizadores como batería de flujo red que trabajan a baja temperatura y eso nos permite desde el punto de vista de la aplicación conocer cómo estas tecnologías pues envejecen qué problemas tiene y qué optimización se puede llevar a cabo en cuanto a su funcionamiento eso para baja temperatura pero para alta temperatura también pensar que en el caso de bajas temperaturas por lo menos es lo que me transmiten es una de las bancos de ensayos más importantes que hay en España si no único y este de alta temperatura lo será igual está ahora mismo en fase de licitación y en ALBA para todas las investigaciones básicas que antes Marisol nos ha hablado que necesitan de estudios más a nivel fundamental pues en ALBA que es en Barcelona la alta es decir la alta energía nos va a permitir pues digamos caracterizar y estudiar a nivel fundamental muchos tipos de materiales con aplicación en fusión con aplicación en baterías de litio con aplicación en catálisis para generar energía ese es el laboratorio de ALBA que se está ahora mismo construyendo y ya finalmente esta última transferencia que quería mencionaros es que parte de todas estas tecnologías de las que os he hablado va a ir incluida dentro de un hub de descarbonización en Valencia donde ya tenemos edificio plano estamos a punto de licitar lo que es la la condicionamiento del edificio para incluir todas esas tecnologías y que sea un punto de unión entre universidades universidades CSIC industria en torno a esas tecnologías que antes os he hablado y que pueden ser digamos importantes ya que a partir de esas relaciones se podrán escalar y poner en el mercado como tal no os entretengo más muchas gracias y poco más muchas gracias muchas gracias Antonio la verdad es que un montón de iniciativas y yo casi resaltaría la complementariedad de todas ellas porque hablamos de captura de nuevos combustibles almacenamiento hidrógeno yo creo que ponerlas todas juntas aporta un valor enorme bueno pasamos ahora a la segunda parte de la sesión del seminario de hoy donde vamos a tener un debate una mesa redonda con la participación de Marisol y Antonio y además contaremos con la presencia de Miriam Bueno subdirectora general de prospectiva estrategia y normativa en materia de energía del ministerio de transición ecológica y reto demográfico y con Jorge Barredo director general de renovables nuevos negocios e innovación del grupo Naturgy la visión por parte del ministerio creo que es fundamental no solo en lo que respecta a las tecnologías per se sino al funcionamiento un poco del ecosistema en su globalidad y su vínculo y conexión sobre todo con los retos energéticos y estratégicos que tenemos delante por eso Miriam muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y luego por otro lado la visión de la empresa pues creo que es igualmente crítica la empresa pues finalmente va a ser en gran medida una de la la impulsora en muchas de estas transformaciones y desarrollos tecnológicos y seguro que usuario yo creo que compartir la visión de la empresa pues es también fundamental para conseguir los objetivos a futuro entre todos así que Jorge también pues muchas gracias por estar con nosotros para moderar este debate tenemos como no podía ser de otra manera también a una a una experta en el sector energético como es Concha Raso Concha es licenciada en ciencias de la información y desde el año 2012 es la responsable editorial de El Economista Energía revista online especializada en el sector energético perteneciente al grupo editorial Ecoprensa editora del periódico económico El Economista muchas gracias de nuevo a todos por estar aquí muchas gracias por vuestra presencia por supuesto muchas gracias a todos los que nos están viendo indicar por último que para todos aquellos que quieran hacer alguna pregunta los que están online tienen en la plataforma una herramienta habilitada del efecto y para los que están aquí en la sala pues a través de unas tarjetas que hemos repartido la organización al entrar por mi parte nada más reiterar mi agradecimiento y Concha pues te cedo la palabra Muy bien muchísimas gracias Manuel y muy buenos días a todos damos comienzo a esta mesa redonda en la que contamos como bien ha dicho Manuel con la participación de cuatro expertos con los que pretendemos ahondar un poco más en algunos aspectos clave relacionados con la innovación y la investigación en el sector de la energía que como todos ustedes saben es el tema que centra el debate de hoy de la mano de los dos representantes del CSIC de Marisol Martín González y de Antonio Chica hemos podido conocer a lo largo de esas exposiciones cuáles son las tecnologías disruptivas y los nuevos desarrollos en los que actualmente se está trabajando desde el CSIC en el sector energético y también se une en la mesa como bien ha dicho Manuel la subdirectora general de perspectiva del MITER Miriam Bueno y Jorge Barredo como representante de Nartugir director general de Renovables y Nuevos Negocios y a todos a los cuatro me gustaría darles primero la bienvenida en la presentación en la inauguración de este evento el presidente de fundación de Nartugir comentaba que el sector ha apostado siempre por el desarrollo de la tecnología pero que hoy en día precisamente esto toma más relevancia y que para poder cumplir los objetivos marcados se tienen que producir cambios tecnológicos relevantes precisamente y en línea con esto y antes de entrar en otras cuestiones más específicas me gustaría preguntarle a Miriam como representante del MITER ¿qué papel se considera desde el ministerio que debe jugar el desarrollo tecnológico en el tema de la transición energética y si en esta línea esperamos algún tipo de revolución digamos entre comillas a nivel tecnológico? Bueno, en primer lugar muchas gracias tanto a la organización de Nartugir como a la moderadora y al resto de ponentes por invitarnos al ministerio y tener la oportunidad también de dar cuál es nuestra visión a largo plazo y a medio plazo para esta cuestión entonces a mí sí que me gustaría empezar señalando que tenemos dos documentos fundamentales en nuestro marco estratégico de energía y clima por un lado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que actualmente estamos elaborando la actualización y que será publicado en los próximos días y que aborda el periodo 2021-2030 entonces este plan además contiene una dimensión específica que es la de investigación innovación y competitividad que precisamente aborda todas las políticas y medidas que es necesario poner en marcha en los próximos años hasta el año 2030 para acometer esto con lo cual la conclusión es que evidentemente la evolución tecnológica es absolutamente clave en todo el proceso de descarbonización del sector energético y de toda la economía tal y como se ha indicado anteriormente además de eso si luego nos vamos a la estrategia a largo plazo de descarbonización digamos que en este documento ya se aborda el periodo que va desde bueno desde el día de hoy pero extiende digamos el escenario del PENIEC hasta el año 2050 entonces en ese sentido esta estrategia a largo plazo ya sí que nos habla de algunas tecnologías esas tecnologías que se han dicho a día de hoy que son más disruptivas y que nos van a permitir digamos avanzar en todos aquellos huecos de descarbonización que hemos podido detectar en esa estrategia a largo plazo luego yo creo que además de eso del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima emanan un montón de hojas de ruta de carácter sectorial la del hidrógeno renovable almacenamiento energético biogás etcétera etcétera que todas ellas tienen una componente de I más D con lo cual este es otro rasgo digamos de la centralidad de ese desarrollo tecnológico en el reto al que nos encontramos de descarbonización del sistema energético yo creo que además de todos los documentos también emana una cuestión clave que antes se ha mencionado y es la importancia de establecer un ecosistema de colaboración en todos los digo en todos los ámbitos entre la I más D el sector empresarial la industria en la que plataformas como la que se ha comentado de Transener son absolutamente fundamentales entonces en ese sentido sí que me gustaría señalar creo que la digamos la introducción que se ha hecho antes de cuáles son los grandes retos de la descarbonización ha sido especialmente acertada creo que por un lado tenemos tenemos la suerte de contar con algunas tecnologías que están ya en unos niveles muy maduros que a lo mejor en algunos casos necesitan un mayor despliegue en nuestro sistema energético para que sean más competitivas y más eficientes desde un punto de vista económico pero que ya tienen un grado de desarrollo tecnológico muy grande con lo cual de aquí a 2030 podemos dar grandes pasos en esa descarbonización sin dejar de lado digamos ese mayor desarrollo tecnológico con algunas cuestiones entonces sí que me gustaría señalar que desde nuestro punto de vista son claves algunos aspectos fundamentales por ejemplo las aplicaciones para el calor descarbonizado en muchos casos es evidente que ese sistema energético y eléctrico 100% descarbonizado en el año 2050 va a ser clave tenemos muchas tecnologías ya que nos lo van a permitir pero también tenemos que ver cómo descarbonizamos esas aplicaciones de calor en los sectores residencial servicios y especialmente en el industrial para poder abundar en aquellas aplicaciones de media y alta temperatura que por un lado nos permitan en algunos casos partir de la electricidad y otro de otras aplicaciones como el hidrógeno renovable que se ha comentado por otro lado creo que otro de los retos claves serían las renovables y su integración en el sector eléctrico con tecnologías como el almacenamiento a largo plazo o otras que puedan sean capaces de proveer inercia rodante y también inercia sintética por medio de convertidores de tipo grid forming y luego por último otro de los grandes retos va a ser la movilidad y creo que con esto ya he hablado de todos los sectores con unas emisiones bastante representativas en nuestro país a día de hoy gracias gracias Miriam Jorge como representante de Naturgy que además mencionaba Manuel evidentemente que tenemos la parte administrativa y la parte de empresa me gustaría que nos hicieras un poco una valoración especial de tu visión sobre las tecnologías que se han comentado aquí que son muchas y me gustaría también centrar un poco el tiro en el tema del papel de los gases renovables en toda esta ecuación para que me dieras un poco tu opinión sobre ambas cuestiones muy bien pues nada oye muchas gracias por la invitación y a ver si con tan o sea mi parte no es tan entusiasmante en la parte de descubrir cosas nuevas eso sino que es un poco hacer de de puente entre la investigación que lleva Jesús en nuestro en nuestra área y lo que es transformar eso en algo factible y rentable para la compañía entonces estaba acordándome de que yo conocía a Concha en los años 90 en esa época ella llevaba una empresa una revista era ACV que era caballos de vapor o sea era como motores y yo me dedicaba entre otras cosas llevaba una empresa que hacíamos desgasificación de vertederos hacíamos desgasificación de de toda la parte agrícola y convertir ese ese biogás en kilovatios hora que en ese momento era lo que se hacía con eso lo que quiero decir es que el biogás o el biometano no es una cosa que haya nacido hoy o sea hace 30 años que se hacía biogás y se hacían plantas de biogás no en ese momento enfocados a biometano que es básicamente limpiar ese biogás de CO2 y meterlo en tuberías sino que se utilizaba digamos para generar kilovatios hora porque era digamos la parte que estaba apoyada por el gobierno y subvencionado los kilovatios hora la realidad es que se hicieron bastantes plantas en España y muchas de ellas siguen funcionando hoy en día y se dejaron de hacer dejó desaparecido toda esa estructura de ayudas y digamos se dejó de hacer y eso no ocurrió en el resto de Europa en el resto de Europa hubo siguiendo habiendo ayudas y entonces a día de hoy pues nos encontramos realmente que en el en el mercado biometano en España hay cinco plantas de las que dos son de Naturgy y que nacieron además a raíz de la parte de investigación y desarrollo antes de que fueran digamos mínimamente rentables y bueno no sé el otro día leí que en Francia había dos mil plantas aunque es verdad que han que han avanzado mucho en los últimos años con eso lo que quiero decir es que la estructura de ayudas y la estructura digamos de cómo se enfoca legislativamente el norte y el horizonte del país energético influye muchísimo en el desarrollo y por ejemplo ahora mismo digamos estamos en el nuevo PENIEC pero el PENIEC anterior era resultado también de una visión europea y el PENIEC nuevo será visión será digamos resultado de una visión europea tras la guerra ucrania que es el Repower Europe en el PENIEC anterior el biometano prácticamente no aparece de hecho los PERTES todos los PERTES que ha habido no ha habido absolutamente ninguna parte en la que nos podamos haber digamos inscrito para el desarrollo de nuestras plantas de biometano eso parece que va a cambiar pero digamos que la visión realmente hasta ahora del gobierno era una visión digo hasta antes de la guerra ucrania era una visión totalmente de electrificación del sistema y digamos que no el apoyo al biometano era ninguno hasta ese momento el apoyo al hidrógeno sí como un vector digamos de electrificación del sistema entonces bueno nosotros tenemos 60 plantas en desarrollo de biometano que arrancan desde 2020 más o menos que fue cuando yo me incorporé y algunas arrancaban desde antes pero bueno a partir de ahí empezamos a acelerar un poco el desarrollo del biometano y esas 60 plantas están en desarrollo algunas de ellas con visos de ponerse en construcción pronto pero de nuevo volvemos un poco a cómo es la estructura de hacer ese negocio rentable ahora mismo hay una proliferación digamos de negocios de biometano en España pero realmente todos ellos se basan en la parte digamos de obligaciones voluntarias y obligaciones no voluntarias de los mercados de movilidad centroeuropeos la realidad es que el objetivo de Europa de esos 35 BCM de biometano no se ha materializado en obligaciones por países y solamente algunos países han puesto obligaciones a algunos sectores en particular a la parte de movilidad y esos países son los que realmente traccionan de todo el biometano del resto de Europa lo cual es un poco absurdo porque al final si esto se mantuviese así en largo plazo estaríamos generando digamos un mercado de biometano en España para vender digamos el biometano como metano puramente digamos dentro de nuestras tuberías y todo lo que es la garantía de origen en el certificado de no emisión de CO2 todo eso se lo estaríamos exportando a Alemania eso es como se estructuran ahora mismo los negocios de biometano en España o sea contratos a 10 años de venta de esos derechos en Europa no es como lo hacemos nosotros porque nosotros realmente lo que buscamos es la descarbonización de nuestro sistema y entonces estamos guardando esas garantías y no estamos digamos vendiendo esas garantías a largo plazo pero eso no se sostiene financieramente eso lo hacemos porque esperamos que dentro de un tiempo exista digamos un mercado de obligaciones en España que haga que tenga sentido esa estructura pero realmente eso para el común de los mortales no es una forma de hacer ese negocio entonces bueno lo que quiero decir es que las instituciones tienen mucho que ver en cómo se estructuran los negocios ahora mismo tenemos la Unión Europea que marca unas directivas esas directivas están ahora mucho más enfocadas a la independencia energética que a digamos que en el pasado que digamos era puramente electrificación ahora se ha visto que hay una parte grande del sistema que a lo mejor no sé será 30 40% no sé cuánto será pero que no es abatible directamente digamos y electrificable completamente y esa parte hay que acometerla pues de otra forma o sea una parte será mediante el cambio al hidrógeno que será digamos seguramente una cosa una perspectiva más allá de 2030 y otra será el fomento del biometano que efectivamente en realidad tiene mucha hay mucha capacidad de generación en España pero que hay que vertebrarlo de una forma que sea esto financiable y estable financieramente entonces bueno luego podemos si queréis hablar también del biometano en su versión de evitar contaminación de acuíferos de evitar vertidos de evitar o sea porque toda esa reglamentación realmente está ahí y bueno o sea esto podemos hablar pero vamos mucha de esta reglamentación lo que hace es no aplicarse porque si se aplicase lo mismo tendríamos que tener más problemas de los que solucionamos pero la reglamentación está ahí de vertidos y esa reglamentación no se aplica vale bueno gracias Jorge Marisol en tu intervención has estado comentando lo digo de una manera muy resumida que desde el CSIC hay más de 130 proyectos de energía en distintos campos que has mencionado tres de ellos a más largo plazo también has mencionado otros que ya están en funcionamiento relacionados con el tema de captura de CO2 biorefinerías algunos de ellos en los que se estaban utilizando herramientas de inteligencia artificial evidentemente todos esos avances tecnológicos se están realizando en España en Europa en el resto del mundo y aquí me gustaría que nos comentaras porque como experta que eres concretamente en qué posición competitiva estamos tenemos que enviar algo a otros centros de investigación en mi opinión la investigación que se hace en el CSIC es del más alto nivel internacional sin lugar a dudas pero es cierto que hay muchísimas cabezas pensantes en todo el mundo muchas más que en España entonces aunque solo sea por la cantidad de científicos que hay en este país y la cantidad de científicos que hay en el mundo habrá muchos otros desarrollos que vengan de fuera Antonio tú también en tu intervención has estado comentando los desarrollos más prometedores has mencionado la necesidad y el papel de las energías renovables de seguir avanzando para que los proyectos que se están gestionando sean viables social y económicamente hablando que ayuden por supuesto a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero como no podía ser de otra manera y bueno ya hablabas de las plataformas temáticas que tenéis dentro del CSIC una de ellas la del PTI Transener para impulsar y acelerar el desarrollo de estas tecnologías has mencionado varias cuestiones qué líneas o cuántas líneas dentro del tema generación renovable dentro del tema de los gases renovables dentro del tema del almacenamiento etcétera si debemos de seguir todas las líneas para llegar a un sistema energético más equilibrado y estable o realmente hay algunas que en un momento determinado se pueden caer también de la ecuación bueno la verdad es que está claro que cuanto más líneas tengamos estratégicas que puedan dar solución pues más posibilidad tenemos de poder implementarlas y dar esa solución lo que está claro es que algunas de ellas están a nivel de desarrollo mucho más avanzadas que otras y serán las que primero empiecen a implementarse ejemplo de ello es la captura de CO2 en donde yo ahí sí quiero decir a lo que ha dicho Marisol por complementarla de que sí somos país con investigadores de primer nivel de hecho el proyecto europeo que ella ha presentado de captura de CO2 está liderado por España y por tecnología española y tecnología que está patentada es decir sí que tenemos verdaderamente buenos investigadores en algunas líneas como puede ser esta y otras también de las que podemos hablar después pero sí que desde mi punto de vista sí que merece la pena por lo menos en el estado en el que estamos ahora en la transición energética abordar todas las líneas para ver qué solución fructífera puede dar no solamente desde el punto de vista tecnológico que probablemente una solución tecnológica la tengamos el problema de esa solución tecnológica es a qué precio y qué impacto puede tener la sociedad y la industria con lo cual sí que disponer de todas esas tecnologías y hacer un estudio de campo particularizado en cada lugar donde se tiene que suministrar esa energía yo creo que es clave para que al final no haya que apostar por una sino que haya que apostar por aquella en la que en el sitio en el lugar donde se tiene que implementar tiene más sentido puede ser mucho de mayor impacto a nivel social económico y a nivel energético y que eso nos llevaría a ni favorecer ni no favorecer sino simplemente llevar a cabo ese estudio de campo para implementar la que pueda ser más adecuada en ese lugar es lo más importante yo creo y no se trata de olvidar o relajar algunas sino de seguir trabajando en ellas porque lo que ahora puede ser un impedimento para alguna de ellas como podía ser antes la captura de CO2 en la que quedó un poquito relegado y que ahora otra vez se vuelve digamos a erigir como algo importante o los propios gases de los que ha hablado antes mi compañero sobre todo el biometano que es verdad el biogás quedó relegado ahora otra vez vuelve a empezar pero además yo creo que en el biogás se pueden hacer trabajos adicionales que pueden ser como el plan B y que después sean el diferenciador a la hora de establecer tecnologías de producción de biometano ya que el biogás sabéis que un gran componente del biogás es el CO2 sigue habiendo CO2 ahí que hay que separarlo y después pues bueno ya veremos qué se hace con él o bien se captura y se almacena o bien se utiliza pero se pueden desarrollar tecnologías en el que ese CO2 in situ puede ser transformado puede ser transformado en más metano de manera que al final tú tienes una corriente de biogás tratada que puede ser después de ese tratamiento por metanación normalmente y hay tecnologías patentadas y desarrolladas en el CSIC en este aspecto o tener una corriente ya del 95% o más de metano lo que sería pues por llamarlo de alguna manera gas natural sintético con las mismas características y eso es muy interesante y eso ahora no se está abordando en las plantas de producción de biogás para generar biometano se está haciendo de otra manera entonces sí que en general no apostar por ninguna o apostar por aquellas en las que en cada espacio en cada análisis de cada espacio serían las recomendables te voy a dar una noticia o sea nosotros sí usamos esa tecnología o sea tenemos un proyecto de economía circular en Galicia y un proyecto de hidrógeno en Galicia y ese proyecto de hidrógeno en Galicia vende a Repsol y Repsol a su vez compra el CO2 del proyecto de biometano para producir shaft para para venta a barcos o sea que me refiero que sí son los ifuels de los que por eso digo que hay esa parte yo digo a metano y fuels sería una vía interesantísima porque al final CO2 e hidrógeno te puede dar cualquier tipo de combustible pero yo ya hablo de ese biogás que no vas a tener que extraer el CO2 sino que está en esa corriente y que directamente ese CO2 lo transformas con hidrógeno por supuesto en más metano entonces no hay que hacer secuestro por ejemplo de CO2 que eso complica ya estoy digamos pensando un poco más allá de lo que es la economía en sí del proceso para no tener que hacer separación y para poder llevar a cabo un incremento de la cantidad de metano que va en esa corriente los ifuels por supuesto yo creo soy un defensor no he hablado de ellos pero también tiene sus problemas claro todavía sus problemas bueno vamos a seguir andando sobre todas estas cuestiones y me gusta que el debate se abra un poco para que cada uno pueda expresar cuáles son desde su experiencia todas las cuestiones que están viviendo de manera personal y directa Miriam antes te preguntaba qué papel debía de jugar el desarrollo tecnológico a nivel general para el avance de la transición energética has mencionado que está actualmente en revisión el plan nacional pero en base a todo lo que han comentado los expertos en sus alocuciones nos podías detallar de alguna manera un poquito qué encaje tiene este desarrollo tecnológico por una parte en el tema del PENIEC también a nivel planes europeos como por ejemplo el Repower que como todo el mundo sabe el Repower EU surgió a raíz de la invasión entre Rusia y Ucrania por parte de la Comisión Europea y luego también recientemente tenemos el plan industrial europeo que creo que se puso en marcha me parece que fue en marzo o febrero de este año para mejorar la competitividad de la industria europea un poco a ver cómo lo podemos encajar en esta cuestión bueno pues yo creo que para eso a lo mejor nos tenemos que retrotraer un poco en qué contexto se elaboró el PENIEC y qué cosas han pasado hasta ahora que creo que no han sido ni menores ni poco trascendentales entonces desde que nosotros elaboramos el PENIEC allá por el año 2020 que parece que está muy lejano pero bueno no hace tanto tiempo hemos experimentado bueno una pandemia mundial que a veces ya nos acordamos solo de la centralidad de la independencia energética por la guerra de Ucrania pero hemos tenido una contracción digamos de la economía de la movilidad y del consumo energético en general que han tenido una fuerte influencia en la transformación de nuestro sistema energético y en la demostración de la resiliencia que tiene y su capacidad de garantizar el suministro entonces bueno ahora estamos en ese nuevo contexto en el que pasa todo esto pero que dentro en ese contexto se nos digamos solapan dos paquetes europeos de modificación de lo que es la normativa comunitaria uno que tiene que ver con el paquete Fit for 55 objetivo 55 que pone sobre la mesa primero la necesidad de descarbonizar más Europa antes estábamos en un objetivo del 40% y ahora nos movemos a un 55% entonces cuando sucede bueno toda la pandemia yo creo que es muy representativo en nuestro país en concreto que la Comisión Europea mismamente nos diga en octubre del 2020 elaboración del PENIEC que ese plan es digamos una base muy sólida para diseñar la recuperación económica en términos verdes en el plan de recuperación transformación y resiliencia con lo cual bueno tenemos un PENIEC que evidentemente hay que actualizar la nueva coyuntura pero que también ha servido un poco para traccionar todo eso un PENIEC que tenía hidrógeno que tenía gases renovables que tenía biogás que tenía biometano y que además eso se desarrolló en dos hojas de ruta la hoja de ruta del hidrógeno renovable y la hoja de ruta de biogás también por encajar algunas de las cosas que se han ido diciendo por aquí entonces yo creo que la buena noticia de esto es que evidentemente creo que el PENIEC anterior tenía mucho encaje con todo lo que se está discutiendo hoy a nivel europeo o sea también esas tres patas del ripagorío primero la independencia energética que en su momento ya cuantificamos cuáles eran los ahorros de la balanza energética por ser independientes energéticamente o sea nos ahorrábamos 60.000 millones de euros a los precios de los combustibles fósiles del año 2019 que no tiene nada que ver con lo que nos hemos ahorrado en realidad en los últimos años por el incremento de las renovables pero también más eficiencia energética y sobre todo una profundización de la transición ecológica entonces digamos que la sólida base está ahí ese PENIEC es muy útil y ha sido muy útil y ha servido de guía para seguir profundizando la transición energética pero qué cosas son las que digamos quedarían por hacer primero esa desagregación sectorial que hemos hecho en las hojas de ruta evidentemente se va a integrar en la nueva versión del PENIEC porque éramos capaces de profundizar en algunos de los objetivos estratégicos y de hecho el PENIEC en algunos casos podrá ir más allá de las hojas de ruta esa sería una de las cosas luego también tanto el RepowerU como el Fit for 55 nos desagregan algunos de sus objetivos ya nos dicen no sólo vamos a ver los grandes objetivos de renovables que además me gustaría recordar que el PENIEC ya fijaba un 42% con respecto al 42,5% obligatorio que tiene ahora el RepowerU más el Fit for 55 de los dos puntos con lo cual era un plan muy ambicioso sino que además nos dice que tenemos que cuantificar todavía más los objetivos de hidrógeno además sectorialmente cuánto hidrógeno tenemos en transporte cuánto hidrógeno tenemos en industria etcétera y cómo las renovables se puede medir su evolución sectorialmente en calor y frío en residencial en industria y en otro tipo de cuestiones con todos esos objetivos sectoriales desagregados luego yo creo que otra cosa fundamental también que se apuntaba sobre todo en la estrategia a largo plazo y en el PENIEC también pero no de manera muy desagregada es la importancia que ha cobrado el fortalecimiento de la cadena de valor a nivel nacional yo creo que es muy buena noticia el evento que estamos teniendo en el día de hoy viendo que tenemos capacidades de I más D que además existen alianzas con la industria y que eso nos va a permitir seguir siendo líderes en determinadas tecnologías ya lo hemos sido en renovables en muchos aspectos cosa que me gustaría destacar entonces en ese sentido la ley de industria de emisiones netas cero el net zero industrial de la Unión Europea una de las cuestiones que nos dice es que pone el foco en la importancia de que el 40% de las tecnologías renovables sean fabricadas en Europa de manera anual o sea que seamos capaces de fortalecer esa cadena de valor y todo esto se ha hecho con los IPCIs de hidrógeno con los IPCIs de baterías y yo creo que ese es uno de los aspectos que van a ser especialmente relevantes en los próximos años una de las lecciones precisamente del COVID ha sido la necesidad de ser independientes del exterior no solo en el consumo energético sino también en las tecnologías que tenemos que proveer para eso y para ello precisamente bueno pues hace unas semanas lanzamos una manifestación de interés una recogida de todos esos proyectos que a nivel nacional están trabajando en la cadena de valor y que me parecen fundamentales y luego sí que bueno quería cerrar también con haciendo una especie de anuncio publicitario que hoy hemos publicado en el BOE esa convocatoria de proyectos para recoger para establecer un banco de pruebas regulatorios dentro de a día de hoy dentro del sector eléctrico hoy se ha publicado en el BOE la apertura de esa primera convocatoria que empieza el plazo mañana y acaba precisamente el 1 de julio y yo creo que la buena noticia de esto es que además desde la administración general del estado nos tenemos que sumar a esa innovación y a esas ganas de investigar y de ser dinámicos y creo que los ambos regulatorios son un ejemplo de ello para poder recoger esas exenciones regulatorias y aprender de la mano de la I más D y del sector cuáles son las necesidades que tenemos que implementar también en nuestra regulación para acometer la transición energética Gracias Miriam bueno nos has hecho un resumen muy concreto muy específico de todo lo que se está haciendo por parte del ministerio para avanzar un poco en todas estas cuestiones energéticas pero Jorge el papel de la empresa pues evidentemente es fundamental porque precisamente cuando se producen cambios del tipo que sea ya sea tecnológicos que es un poco el centro de debate pero de cualquier otro nivel bueno las empresas siempre están un poco reticentes porque no saben por dónde van a ir los tiros entonces en el caso concreto de los cambios tecnológicos que se están produciendo además con mucha celeridad en los últimos tiempos como una empresa por ejemplo como Naturi o empresas a nivel general pueden gestionar precisamente los riesgos que pueden ir asociados a estos cambios tecnológicos que a veces son bastante relevantes como digo a ver al final una empresa como nosotros tenemos un plan era 2025 ahora estamos revisitando el plan a 2030 y es un plan con unas inversiones tremendas o sea teníamos 14.000 millones en el plan 2025 de los cuales 9.000 millones iban destinados a renovables a nuevos negocios entonces de esa inversión una parte la destinamos a lo que es toda la parte de innovación pero a la vez digamos que necesitamos que esa innovación esté enfocada hacia lo que queremos buscar entonces estamos sobre todo en toda la parte de separación de gases de membranas MOF de toda la parte de hidrógeno y toda la parte digamos de aprovechamiento final del CO2 esa parte digamos que es la en la que más estamos colaborando con empresas y que podríamos colaborar o sea Jesús está en contacto con todos los scouters del mercado y a la vez que con los institutos y también con vosotros con el CSIC entonces bueno nosotros en la medida en que podemos incorporamos eso y luego incorporamos pruebas piloto dentro de lo que son proyectos más grandes así o sea tenemos también tenemos un desarrollo en Canarias para de tecnología offshore de eólica offshore que está enfocado en una posible subasta que ahora veremos si será este año o el año que viene con la convocatoria de las elecciones pues que estaba esperada para este año pero seguramente se va a retrasar y ahí estamos viendo cómo implementar algunos o sea dentro de que el offshore flotante es todo ello I más D dentro de eso estamos intentando meter digamos algunos algunos prototipos que sean como I más D más D o esto es todavía más I más D y eso ligado un poco con la parte digamos de industrialización industrialización del tejido español porque por ejemplo de las 34 patentes que hay de tecnología flotante offshore pues nueve son españolas o sea hay una capacidad de investigación muy importante que luego la verdad es que luego también se traduce en las obligaciones de las subastas o sea porque cada vez más hay obligaciones en las subastas como de industrialización regional que es un poco contraintuitivo con la idea de Europa pero bueno al final parece que para hacer offshore en Galicia tienes que poner allí una fábrica que ahí da la casualidad que hay bastante y no hay ningún problema pero para hacerlo en Canarias igualmente y para hacerlo en Francia tienes que ponerlo en Francia para hacerlo en Portugal de esto que va un poco en contra de la idea de Europa al final realmente los países están preocupados por sus puestos de trabajo y ya no solo los países sino las regiones están preocupadas por sus puestos de trabajo y siempre hay algún párrafo sobre menor huella de carbono en transporte sobre cosas que indirectamente te llevan a un proteccionismo que la verdad es un poco contraintuitivo con la idea de Europa pero bueno que está ahí y que al final pesa en las valoraciones de los concursos entonces bueno lo que quiero decir es que nosotros intentamos colaborar convivir digamos entre lo que es un proyecto rentable y que se autofinancia con la idea de ir innovando poco a poco y que esa innovación luego el día de mañana se plasme en algo rentable per se o sea ya decía que buen ejemplo es las plantas de biometano que empezamos y que ahora digamos son industriales y que se utilizan de base para todos los proyectos que estamos haciendo tenemos también proyectos de hidrógeno sobre todo ligados a las zonas de transición justa donde se desmontaron plantas de carbón que tenía Naturgy entonces tenemos uno un proyecto en La Robla que está ideado con un conducto que lleva hidrógeno hasta Asturias más o menos y otro proyecto en Meirama que llevaría también con un tubo dedicado llevaría hasta la refinería de Repsol bueno son dos proyectos que se engloban dentro de no es y más de porque pero bueno es que ya el hidrógeno parece que es comercial pero tampoco es absurdante comercial o sea porque realmente necesita bastantes ayudas aún para ser rentable y más que ayudas seguramente obligaciones a la demanda o sea porque aquí para mover realmente los sectores hace falta al principio tener unas ciertas obligaciones o en la demanda o ayudas a la producción entonces o bien estableces las obligaciones en un lado o las ayudas en otro sino difícilmente el hidrógeno va a pasar digamos de un de un I más D a un a un entorno industrial porque porque de momento pues el willingness to pay de hidrógeno verde pues es el que es o sea y además competimos en Europa si hablamos ya a nivel de amoníaco de esa transformación del hidrógeno en un vector que se pueda transportar pues ya convertimos con con Estados Unidos que es un donde el hidrógeno verde no es lo mismo que el hidrógeno verde europeo y encima está realmente subvencionado tanto al kilo como al tanto por ciento fiscalmente como una estructura fiscal mucho más ventajosa o sea digamos si lo ves en en LCO de LCO o H o algo así de de en barritas de lo que cuesta producir en Australia en España y en Estados Unidos pues parece que estás en una escala diferente es como una escala de repente pasas a una escala logarítmica porque la diferencia es realmente sorpresiva y yo creo que eso es algo que en Europa no ha pasado desapercibido y realmente tenemos que pensar en ello seriamente si queremos tener algún rol realmente en el hidrógeno porque la diferencia es realmente vamos de un 40 o 45% más eficiente más barato en Estados Unidos que en Europa dentro de Europa España es bastante competitiva pero aún así muy lejano de lo que pueda ser de lo que pueda ser Estados Unidos estas diferencias que estás comentando tú respecto a un poco el desarrollo tecnológico de España con respecto a otros países bueno pues es evidente pero Marisol antes te preguntaba la cuestión de la posición competitiva que tenía España o que tiene España precisamente en investigación decías que evidentemente bueno pues no tenemos mucho o nada que envidiar a la competitividad de otros países en el ámbito de las tecnologías disruptivas o más disruptivas que es un poco lo que tú has expuesto existe un marco de colaboración entre los distintos centros tecnológicos o aquí también se ve precisamente esa competencia que no necesariamente es o debería ser eficiente a la hora de desarrollar y de poner en común una serie de cuestiones relacionados con el desarrollo de la tecnología y de la investigación hombre en general todas estas tecnologías digamos más disruptivas están en un en un escalón un poco por debajo están más en la parte de I más D yo creo que entre los investigadores no tenemos ningún problema en colaborar y en desarrollar lo que sea necesario o sea no veo que eso sea un impedimento de hecho en cualquier momento levantas el teléfono hablas con quien sea y enseguida te ayudan y enseguida se colabora o sea no lo veo un impedimento la verdad existe esa fluidez a la hora de poder bueno pues comparar distintas investigaciones entre unos centros y otros y demás hay una unión Antonio en el ámbito de los gases renovables bueno yo creo que cuando a Jorge ya le hemos preguntado un poco por el papel me da la sensación de que seguramente vas a contestar algo muy parecido y además Jorge a lo mejor te puede a ver nosotros somos al final científicos nos basamos en la evidencia científica y a partir de ahí pues podemos dar recomendaciones entonces tampoco no estoy muy de lleno metido en el mercado del hidrógeno y demás pero me resulta chocante lo que dices que seguramente será por las tecnologías que utilizan en cada sitio y que en Europa por lo que sea esas tecnologías no están entre comillas bien visitas por decirlo así pero que la producción de hidrógeno en Australia o en Estados Unidos y la que se produce en Europa el coste sea tan diferente en Estados Unidos el AIRA recoge un apartado específico sobre el hidrógeno en el que existen tres ayudas una tres dólares por kilo otra cosa el coste que cueste yo me refiero al coste no es el coste de Routh sino que es el coste para la empresa no no es el coste o sea el precio de venta digamos de comercialización de comercialización están financiadas claro es que eso sabéis que bueno aquí en España la hoja de ruta marca una manera de producir hidrógeno que es el verde que es fundamentalmente por eso he querido matizar que no es exactamente el mismo hidrógeno porque no llama exactamente lo mismo hidrógeno verde digamos que la permisibilidad de las fuentes sobre todo en la parte de adicionalidad y en la parte de correlación o sea que son dos cosas también de las que podríamos hablar bastante o sea porque son dos cosas que están frenando de hecho hoy en día el desarrollo del hidrógeno sí pero por hacer una puntualización la adicionalidad es un reglamento europeo y no o sea no a nivel nacional o sea no te sientas atacada solo quería solo quería hacer una aclaración para quien no esté digamos al tanto del reglamento de adicionalidad pues simplemente señalar que es un reglamento europeo que actualmente está además bloqueado que ha habido varias propuestas y que no tenemos ninguna conclusión de que es un hidrógeno verde o cual no según establece la directiva europea de energías renovables o sea era solo por puntualizar a nivel nacional no hay ningún tipo de digamos aclaración de lo que es la adicionalidad porque debe definirse supraeuropeamente vale vale sí pero el posicionamiento de España ha sido a favor de la adicionalidad y de la correlación horaria dentro de la Unión Europea sí bueno la posición de España yo creo que tiene que entenderse en un contexto más amplio y ha sido siempre la apuesta por el hidrógeno verde eso sí que es cierto el hidrógeno verde digamos que es que es difícil hablar de hidrógeno verde cuando no le pones detrás digamos la cantidad de cosas que requiere el hidrógeno verde vale y entonces una de las cosas es la adicionalidad de energía eso quiere decir que la energía que tú destinas al hidrógeno a partir de tres años que lleva que esté funcionando digamos un parque que se permite que funcione tres años a partir de ese momento tiene que ser energía nueva digamos y luego la correlación horaria que tiene que estar digamos a nivel mensual me parece que es ahora mismo que tiene que estar correlacionado exactamente digamos la producción que tú haces de hidrógeno con digamos la producción que haces de energía salvo que el precio esté por debajo de 20 euros que entonces digamos que ya desaparece esa correlación digo por aclarar pero que todas estas cosas que realmente luego hacen bastante complicado un business case para hacer hidrógeno no están en otros en otras áreas de en otros países donde se entonces si el hidrógeno al final piensas que va a ser digamos una especie de llamémoslo y cogedme todo con todas las cosas una especie de GNL del futuro digamos y que va a viajar digamos con sus vectores el metanol el amoníaco lo que sea por el mundo pues al final digamos que en Europa te estás poniendo una serie de una serie digamos de de barreras importantes cuando realmente una vez que lo montas en un barco la diferencia de traerlo desde Estados Unidos a Europa o de llevarlo desde España a Rotterdam es de menos de medio euro o sea una vez que ya te pones a trasladarlo o sea entonces lo que quiero decir es eso que hay que hay que que al final digamos en Europa somos muy puristas y está bien pero que competimos con gente que no lo es tanto ¿vale? y que no hace falta que sean chinos que son los americanos o sea realmente mi intención no era este debate es por el hecho de algunas tecnologías que conocemos por ejemplo Japón sabéis que ha apostado mucho por estas tecnologías del hidrógeno y que sabe que no puede producirlo per se y lo importa de Australia y Australia lo está produciendo por gasificación teca vale ahí podríamos hablar de otra cosa que no tiene nada que ver y es la estrategia de la llegada al hidrógeno verde en Japón dicen oye no tengo realmente recursos verdes no tengo recursos suficientes renovables y quiero ir al hidrógeno y entonces lo que hago es una política de hidrógeno azul con la idea futura de sustituirlo por hidrógeno verde pero primero empiezo por hacer reformados de gas natural y voy a una economía de hidrógeno azul y luego ya iré a una economía de hidrógeno verde cuando en Europa y en España en particular hablar del hidrógeno azul es una cosa que no se puede ni nombrar vale entonces digamos que cada uno tiene sus caminos para llegar a algo futuro que es el hidrógeno verde pero hay gente que tiene unos planteamientos más realistas y otros un poco más digamos no sé cómo llamarlo iba a decir una palabra que no a eso es lo que a lo que yo iba con lo que he dicho antes que al final no se trata de descartar nada sino de hacer el estudio en situ de lo que es conveniente en cada momento y hacerlo porque eso te va a facilitar la transición efectivamente el que tú digas ya de entrada hidrógeno verde pues bueno perfecto pero vamos a ser realistas hasta ese hidrógeno verde y vamos a hacer el camino con tecnologías que ya están y que pueden ayudar a que esa transición sea más rápida mientras terminamos en ese hidrógeno verde donde las tecnologías quizás todavía no están lo suficientemente desarrolladas para implementarla y que sea económica europeos como verde claro y el americano como verde oscuro entonces es un poco vamos a tener que poner una sonda para saber lo que viene de cada país no pero es cierto que Europa con toda la legislación que tiene de materiales abundantes y de economía verde y todo ese tipo de cosas está poniendo palos en las ruedas para ser competitivos a la empresa española europea en general estoy totalmente de acuerdo creo que es inconsistente el decir que en Fit for 55 realmente buscaba el sustituir el hidrógeno gris por hidrógeno verde básicamente era el objetivo o sea en España 700.000 toneladas de hidrógeno gris que iban a pasar a 700.000 toneladas de hidrógeno verde eso era el Fit for 55 más o menos y de repente llega Repower Euro y dices no, no donde he dicho 10 gigas a nivel europeo ahora van a ser 20 o sea pero que es que de 10 a 20 ya 10 era bastante era como llegar a la luna pues ahora decir en vez de a la luna vamos a Marte directamente o sea porque el salto ya de ir a 10 era enorme pero es de repente 20 10 propias y 10 importados eso era el ese es el Repower Euro es que al final me lío entre teravatios ahora uno que lo dan en teravatios ahora otro lo dan en BTU o sea la verdad pero bueno es algo así me parece o sea el salto era tremendo y entonces ese salto tremendo no está acompañado digamos de una de una situación realista porque no hay unas obligaciones a la demanda que no las hay prácticamente el winning is to pay que es lo que la gente quiere pagar no es lo mismo lo que la gente está dispuesto de pagar cuando el reformado del gas le sale a 5 euros que cuando el reformado del gas le sale a 1 euro y medio a 5 euros creo que ya no sale claro por eso cuando le vuelve a salir a 1 euro o 1 euro y medio y entonces de repente vuelve otra vez a tener digamos una pues eso un una no voluntad propia de transformarse sin una obligación o sea yo creo que aquí hay hay varias cuestiones que también hay que tener en cuenta por un lado o sea a mí me sorprende un poco que en un debate público no se haya aprendido ninguna lección de la volatilidad del precio del gas natural en los últimos años o sea de cómo ha subido el precio del hidrógeno en ese sentido y la única manera de ser independientes de esa volatilidad de los precios de los combustibles fósiles en concreto del gas natural y de todos los combustibles o vectores energéticos que se derivan de eso es utilizar la ruta de los combustibles fósiles y del gas natural entonces digo que a día de hoy después de la crisis de precios que hemos experimentado en los últimos meses estando tan cercanos pues o sea no me parece una cosa que haya que olvidar o sea cuando además tenemos la capacidad de hacer eso y luego en términos de competitividad también hacer un locking en ese combustible fósil en ese gas natural en esa ruta en la que no somos líderes porque como sabéis son otros estados los que lo son y como bien habéis descrito y en vez de eso no apostar por una tecnología que está abierta en la que tenemos la capacidad como se ha escrito al principio de ejercer un liderazgo de avanzar y hacer tecnología propia de electrolizadores y otro tipo de cuestiones a través de la ruta del hidrógeno verde pues la verdad es que evidentemente no es la apuesta que se está haciendo desde la visión del gobierno eso está claro y está además condicionado por estas cosas que señalaba además de eso o sea yo creo que pensar solo en la cuestión económica y no en las necesidades de descarbonización que tenemos del sistema energético también me parece ciertamente problemático porque estamos pasando de un 40% reducción de emisiones en Europa a un 55% y está abierta ahora mismo la discusión ampliar todavía más esa reducción entonces para mí todas las inversiones que generen un lock-in en combustibles fósiles un lock-in en emisiones son una inversión a día de hoy que se pueden convertir en activos varados de una manera muy fácil sobre todo si volvemos a experimentar un episodio de volatilidad del gas natural como el que hemos tenido hace muy poquitos meses entonces creo que a veces hay que mirar en el siguiente paso y en los siguientes meses y en cuánto me cuesta esto ahora sino qué es lo que vamos a hacer en términos de competitividad en este país entonces me parece que esta reflexión que estamos teniendo si no la abrimos así es compleja vamos por dar otra visión yo creo que creo que a lo mejor me estoy expresando mal es justo al revés lo que te estoy diciendo es que si no existe una obligación a la demanda o sea yo te estoy describiendo las dificultades que yo tengo para hacer esas plantas de hidrógeno o sea yo las tengo las plantas de hidrógeno yo las quiero hacer o sea yo lo que te digo son las dificultades de forma realista que uno se encuentra cuando quiere hacer plantas de hidrógeno o sea entonces yo creo que Europa tiene que apostar por eso lo que pasa es que para eso tiene que hacerlo de una forma más realista o sea y tiene que haber o bien obligaciones a la demanda o tiene que haber obligaciones no sé o sea unos objetivos si te pones esos objetivos tan altos necesitas poner palancas para que ocurran porque si no digamos que están abiertos simplemente a la a la voluntad de pagar del mercado y la voluntad de pagar del mercado es limitada y yo ahora mismo o sea no puedo vender hidrógeno a un euro y medio y no podré seguramente en muchos años entonces digamos que ni yo ni nadie o sea si alguien quiere hacer plantas de hidrógeno las tiene que financiar si las quiere financiar necesita un contrato a largo plazo y si quiere un contrato a largo plazo necesita un precio realista entonces digamos que que todo esto una cosa es el voluntarismo y otra cosa es la realidad y la realidad tiene que sostenerse en business case que sean financiables y que y en soluciones que sean factibles y practicables por las empresas entonces eso es lo que yo digo o sea lo que digo es queremos abatir CO2 queremos descarbonizar el sistema entonces de Naturia estamos totalmente de acuerdo en eso pero para que eso sea posible tiene que haber digamos unos mecanismos que hagan factibles los proyectos sí bueno yo creo que en ese sentido vamos que somos plenamente conscientes y de hecho o sea no es casualidad que la componente 9 plan de recuperación transformación y residencia de 1500 millones de euros vaya precisamente a intentar traccionar toda la cadena de valor más luego las ampliaciones de la adenda y demás o sea que que bueno pero los PENIEC de momento se han circunscrito a proyectos pioneros y a proyectos demostrativos digamos esos son proyectos de menos de 30 megavatios con ayudas de hasta el 40% hasta 15 millones que en el fenómeno escala que tiene el hidrógeno y en los costes que tiene el fenómeno escala en el hidrógeno hace que los proyectos que realmente puedes hacer tienen unos precios de hidrógeno muy altos porque necesitas no solo digamos luchar contra el mercado sino además digamos que ni siquiera aprovechas el fenómeno escala de hacer una planta de 200 megas porque eso no está ni ha estado todavía en las hojas de ruta bueno están los valles ¿no? todo lo que son los valles de hidrógeno que es una bueno digo que es el siguiente proyecto la siguiente en la que se está trabajando y que además nos ha anunciado el nuevo peníe que en unos días cosa que eso es una eso es una novedad o sea por terminar un poco en esto y por como decía algún famoso por hablar de mi libro ¿no? en el fondo y el de sí lo demuestra y los proyectos que hemos presentado es lo que trata de decir es que nosotros tenemos claro que tiene que haber disponibilidad de tecnologías hacia la consistencia con las políticas europeas en el fondo es decir tenemos que ir hacia ahí y de hecho no es baladí el hecho de que el CSIC esté investigando en las temáticas en las que hemos presentado porque aparte de que son propias de CSIC es que también están alineadas con esa política y por eso no es de extrañar por el músculo que tiene el CSIC a nivel de investigación que además tenga además de tener esa cartera de tecnologías que hemos presentado que seamos también líderes que se debería de aprovechar de alguna manera porque esas tecnologías las sabemos hacer aquí hay que trabajar todavía mucho en ellas porque hay que trasladarlas escalarlas y llevarlas a industria pero que podríamos ser líderes acompañando a ese liderazgo que tenemos en la producción de renovables entonces acompañar el liderazgo de las renovables con ese liderazgo en poder esas renovables hacerlas mucho más eficientes interconectadas y que además puedan ser llevadas donde haga falta en Europa pues yo creo que tirar del CSIC de los investigadores de los proyectos que están haciendo yo creo que es fundamental y que como antes también decía Eloisa ese sign for policy en el que se está centrando ahora algunos de los informes que se están realizando pues van a hacer quizás este trabajo de poder mostrar y poner al servicio de lo que son las instituciones públicas esas posibilidades con las que nosotros trabajamos que tienen evidencia científica y que pueden suponer un apoyo y un respaldo a las políticas que estén decidiendo ir en una dirección o en otra o sea que que eso el CSIC yo creo que por lo menos hasta ahora como lo estamos haciendo lo estamos haciendo con la mayor ilusión del mundo de poder poner a España no líder en investigación sino líder en tecnologías que puedan ser transferibles hombre entiendo que la tecnología perdona Isabel no lo que iba a decir es que lo que está claro y yo creo que tenemos todos claro es que son todas ahora mismo muchísimas tecnologías que se están desarrollando y que no podemos pensar solo en una de cara a futuro o sea no es solamente el hidrógeno es la fotovoltaica o sea hay un montón de tecnologías ahora mismo que hay que explotar y que hay que solucionar también los problemas políticos que pueda haber los problemas empresariales que pueda haber y nosotros los problemas científicos que pueda haber o sea yo creo que sí evidentemente bueno estabais sacando un poco el tema de la neutralidad tecnológica al fin y al cabo que yo creo que ha estado planeando un poco a lo largo de toda la hora que llevamos en la mesa de debate que también habéis un poco mencionado y es que bueno pues el concepto precisamente dentro del debate de la transición energética y al que se alude mucho es a este principio de neutralidad tecnológica yo creo que un poco el tema de la normativa siempre digamos va un poco por detrás del avance tecnológico y acoplar quizá una cuestión con otra sobre todo cuando se están produciendo estos desarrollos tan bruscamente rápidos y acelerados es más complicado todavía ¿no? entiendo que desde el ministerio en el caso concreto de España pues se está intentando hacer todo lo posible para intentar avanzar por parte de las empresas pues quizá como decías tú algunas veces pues palos en las ruedas porque es complicado poder avanzar y solucionar y luego pues también teniendo en cuenta que esto es algo muy general y multinacional y también tienes que estar viendo un poco lo que están haciendo los vecinos de al lado para poder evolucionar en este aspecto a mí me parece que el debate ha sido muy apasionante yo veo por el relojito que queda poquito tiempo pero ya que hay mucha gente que nos está siguiendo vía streaming gente que está también aquí presente me gustaría por lo menos lanzar una pregunta que me acaba de llegar a nivel a los expertos del CSIC y evidentemente bueno si luego queréis hacer alguna puntualización final podemos también terminar así una de las personas que nos está viendo nos está preguntando hasta qué punto el CSIC en su visión de desarrollo tecnológico incorpora cuestiones económicas y financieras en sus análisis yo creo que es una pregunta interesante y que probablemente bueno pues se la esté haciendo mucha gente y verdaderamente no sepan la respuesta final hombre pues yo creo que desde el principio nos fijamos en eso o sea tenemos en cuenta que ahora mismo todas las peticiones por parte de Europa es trabajar con elementos químicos que estén disponibles en Europa que sean económicamente viables todo ese tipo de cosas se estudian y se intentan llegar a prototipos que sean económicamente competitivos o sea eso se tiene en cuenta desde la base una cosa que acaba de mencionar Marisol y que es muy importante es que cualquier investigación y sobre todo a nivel de energía suelen ser investigaciones también orientadas y cuando están orientadas significa que se tiene en cuenta todos los parámetros que pueden tener un input en esa investigación y por supuesto la parte económica ahora sí es decir sí que como antes he puesto en la transparencia donde un poco desglosaba como iban pues desde el estudio básico de las energías renovables hasta desarrollo de tecnología integración de tecnologías y luego ver la viabilidad económica y social lo que sí está claro es que los primeros estudios que son estudios de conocimiento de investigación ahí solo se tiene en cuenta pues el hecho de poder conocer y estudiar y determinar los parámetros de esa tecnología que puede ser renovable sin ningún tipo de restricción económica ni nada simplemente por conocer y luego a partir de ahí según los desarrollos se vayan sucediendo es cuando ya empieza a haber esos inputs económicos porque empezamos a trabajar en colaboración con las empresas que suelen ser las que nos dan las visiones más desde el punto de vista económico de eficiencia de fiabilidad y de incorporación de esa tecnología a la sociedad es decir nosotros por supuesto localizamos inputs importantes a la hora de establecer o realizar nuestras investigaciones para que tengan una aplicabilidad y por supuesto una economía factible de hecho hacemos lo que se llaman los estudios estos de ciclo de vida y demás al final de nuestras tecnologías que eso no se dan nos dan una idea pero por supuesto llega un momento en donde eso sí o sí debe ser un input de las empresas que colaboran con nosotros que son las que verdad por llamarlo así no se me interprete mal es las que nos pone un poco los pies sobre el suelo pero vamos a ver cuando tú haces un estudio básico sí que es cierto que en los primeros momentos no te fijas tanto en el precio y a lo mejor dices bueno pues voy a utilizar oro porque sé que aquí me funciona mejor pero una vez que ya tienes ese conocimiento base enseguida vas a disminuir el precio o sea es algo que todos tenemos en cuenta es lo que te decía ahí no hay restricciones incluso antes incluso antes de llegar a colaborar con las empresas dependiendo los temas muy bien pues hemos cumplido el tiempo a mí me gustaría preguntaros antes de dar por finalizado este debate si queréis hacer algún tipo de puntualización final porque como hemos tratado bastantes temas y bueno pues oye cada uno en su faceta pues tiene sus cuestiones que comentar si queríais nada yo creo que me deja la fundación un minutito por si queréis hacer un apunte final a nivel general a nivel tecnológico a nivel no voy a pediros que saquéis la bola de cristal pero un poco es verdad que nos tenemos que poner siempre con muchos años acelerando estamos hablando de objetivos 2030 de 2050 todo va como muy rápido entonces bueno algo voluntario si queréis comentar algo final Miriam por ejemplo si o sea yo creo que una última reflexión sobre la neutralidad tecnológica o sea yo creo que vamos a necesitar un abanico de tecnologías muy amplias para el gran reto de la neutralidad climática pero que la neutralidad tecnológica también tiene que estar condicionada digamos y tiene que estar siempre sujeta al cumplimiento de ciertos objetivos como por ejemplo la descarbonización del sistema energético neutralidad tecnológica sin descarbonización no es neutralidad tecnológica sino que tenemos que pensar qué servicios necesitamos que nos den las tecnologías y entre eso cuáles son las condiciones de contorno y a partir de ahí todas las que den esos servicios adelante Jorge bueno yo nada más que destacar la importancia que tiene para Naturgy todo lo que es la innovación tecnológica y que la compañía está en un periodo de transformación y dentro de la parte renovable y que es la que yo llevo un periodo a su vez de transformación en ver cuáles van a ser las tecnologías cómo las podemos aplicar para la siguiente década al final todo realmente tiene que ser factible pero lo que apostemos hoy también será el resultado de proyectos que sean realmente rentables el día de mañana entonces nosotros apostamos por el departamento de I más D por la parte del Innova Hub que tiene la colaboración con los terceros que tenemos y nada agradeceros a todos haber venido aquí a Naturgy y estar y compartir con nosotros todo todo lo que realmente sabéis que es mucho entonces a ver si somos capaces de aprovecharlo mejor Marisol y Antonio un poco más que añadir solo deciros que desde sí pues nosotros disponemos de muchas tecnologías con evidencia científica que pueden pues constituir ese abanico de disponibilidades para que sean estudiadas y tratadas a nivel de aplicación y que por supuesto yo creo que como bien decías no se trata de apostar sino establecer unas reglas del juego y a partir de ahí que se puedan elegir aquellas que sean las más adecuadas en cada momento en cada lugar o en cada país ¿no? En fin Bueno yo también lo que me gustaría decir es que bueno pues que el CSIC está abierto a nuevos retos y que si por lo que sea hay alguna empresa que tenga algún reto que quiera que le echemos una mano pues que somos mucha gente y con muchas ganas de ayudar Muy bien pues muchísimas gracias a los cuatro por vuestra participación y vuestro grado de implicación en este debate gracias a todas las personas que están presentes a todas las personas que nos han seguido vía streaming y yo particularmente quiero agradecer a la Fundación Naturgy su invitación a participar como moderadora en este evento y sin más te doy la palabra a Manuel Calvo Muchas gracias Conche y muchas gracias a todos Marisol, Antonio, Miriam, Jorge la verdad es que es un debate trascendental ha habido algún rato que ha sido un debate intenso también pero es que estamos hablando de cosas muy realmente muy trascendentales lucha contra el cambio climático neutralidad competitividad en fin y parece claro que la tecnología está en el centro de este debate por nuestra parte nada más decir que tanto el Consejo Superior de Investigaciones Científicas como la Fundación Naturgy continuaremos intentando aportar espacios para que para este debate serio y riguroso y basado en el conocimiento como el de todas las personas que han estado con nosotros y que seguiremos apostando por esto en el futuro muchas gracias a todos también por los que nos han seguido por el interés mostrado y nos vemos en la próxima ocasión muchas gracias